Un caso que sucedió y que lastimó por supuesto a toda nuestra comunidad el asesinato de un estudiante de FIME, usted lo recuerda, ocurrió ya hace tiempo, hace un año un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que fue victimado bueno, el día de hoy a los responsables se les dictó sentencia Dos exmilitares y policías de Santa Catarina que estaban internados en el penal de Cadereyta fueron sentenciados a 26 años de prisión por la muerte de un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León a quien aseguran confundieron con un delincuente la madrugada del 12 de enero del 2013 Los sentenciados fueron identificados como los oficiales Arsenio Pérez Pérez de 30 años de edad y Leandro Martínez Santos de 24 años acusados de homicidio calificado por actuar con ventaja al disparar sus armas de cargo una pistola 9 milímetros y una AR-15 De acuerdo al expediente de este caso, los dos policías dispararon contra el automóvil Jetta de Adrián Javier González Villarreal, de 20 años, estudiante de FIME quien en ese momento viajaba con su novia identificada como Gladys Marler Soto Vallejo de la misma edad y quien resultó solo con lesiones leves en el ataque El argumento de los dos uniformados fue que al ir persiguiendo a presuntos delincuentes a bordo de un vehículo Jetta, los perdieron de vista por algunos minutos hasta toparse con el estudiante y su novia que regresaban de una fiesta y que tripulaban un automóvil con las mismas características Fue entonces que comenzaron a disparar Por estos hechos, ocurridos en la calle 3 Poniente de la colonia López Mateos en Santa Catarina, el juzgado primero de lo penal en San Pedro decidió condenarlos a 26 años de prisión tomando en cuenta que la pena mínima es de 25 años y la máxima de 50 por este delito Ángel Giner, Noticieros Televisa